Hoy trabajamos en este programa, un programa tradicional de subsidio a la semilla, a la transición de la semilla de cultivos tradicionales y no tradicionales de nuestro municipio. Vamos a apoyar 2.000 hectáreas en 5 tejidos que son productores de soro y en ese mismo número vamos a apoyar a cada teléfono un parquete tecnológico de fertilización. Cuando también tendrá cada productor la oportunidad de elegir variedad, cultivo, marca con el proveedor que él desee, con esa libertad y esa transparencia.